La selección boliviana de fútbol femenino logró la medalla de bronce, luego de ganar a Ecuador por 3 a 1 en los tiros penales. Las bolivianas jugaron por el tercer lugar porque el pasado sábado perdieron frente a Venezuela por 3 a 2, lo que les impidió competir por la medalla de oro. Hasta el momento Bolivia obtuvo 22 medallas en los Juegos Bolivarianos. Crean una pila ecológica que no contiene sustancias tóxicas ni metales y que funciona luego de sumergirla en el agua por unos minutos. Las pilas funcionan perfectamente para aparatos de consumo medio como relojes y linternas, pero no son recomendadas para equipos que requieren mayor energía como cámaras digitales o MP3. Nueve internos jóvenes de la cárcel de Palma Sola de entre 16 y 25 años inauguraron el Centro Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida en Santa Cruz. Sembicruz, como se llama, logrará que los internos mejoren su vida y tengan una segunda oportunidad. Hoy por hoy Palma Sola alberga 1.600 jóvenes y la nueva cárcel albergará 140 como máximo. Queen Ednair, de 13 años, es el profesor más joven del mundo del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, donde da clases de diseño de aparatos electrónicos. Queen aprendió a programar hace 3 años y ahora fundó su primera empresa que distribuye equipos completos para aprender a programar. ¿Quién dijo que los adolescentes no dominamos el mundo? El gobierno de Egipto condenó a 11 años de cárcel a las 14 jóvenes egipcias que participaron de las protestas contra el golpe que sacó al presidente Mohamed Mursi. La mayoría de las chicas tienen entre 18 y 20 años y 4 de ellas entre 15 y 17. Esta semana el gobierno creó una ley que prohíbe las protestas de más de 10 personas. ¿Te imaginas no poder salir a protestar?